Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Tania y te doy la bienvenida a un video nuevo de En Tu Cocina. Hoy vamos a preparar una ensalada fría con uno de los implementos que más se están comprando en los supermercados en estos momentos de cuarentena. Vamos a utilizar el atún enlatado y vamos a agregar algunos otros ingredientes que le den un toque especial, que le den un toque saludable y que por supuesto nos ayude a salir de la comida que ya estamos aburriéndonos de preparar todos los días. Así que espero que te guste esta receta y vamos a ver cuáles son los ingredientes. Bueno señores, iniciamos colocando nuestro tornillito, que es el caso que yo voy a utilizar en nuestra agua que ya teníamos previamente hirviendo con sal durante el tiempo que nos indica el empaque, que en este caso me indica que es por 10 minutos. Listo, nuestra pasta ya estuvo después de los 10 minutos, la drenamos y dejamos que enfriara. Entonces la vamos a agregar a un recipiente más amplio y ahora vamos a agregar nuestras dos latas de atún. Luego vamos a agregar nuestras tres rodajas de jamón cocido, agregamos nuestra zanahoria picada, agregamos nuestro aflo picado y vamos a ponerle un poquito de cebolla morada en pedacitos. No mucha cantidad porque la cebolla tiene un sabor muy fuerte y puede arruinar todo el sabor de nuestra ensalada. Y vamos a agregar el zumo de un limón y agregamos sal al gusto. Recuerden que ya habíamos puesto un poco de sal al momento de cocer nuestros tornillos, así que hay que tener cuidado. Vamos a mezclar bien todos los ingredientes. Ya una vez habiendo revuelto nuestra ensalada y separando nuestra tuna, que normalmente se queda como pegada, vamos a agregar crema agria o crema ácida, como lo conozcan, al gusto. Y vamos a agregar mayonesa al gusto también. Ya teniendo nuestra ensalada bien mezclada, vamos a agregar un poquito de perejil seco o pueden utilizar el albahato. Y vamos a mezclarlo todo nuevamente. Y bien señores, aquí tenemos ya el resultado final de nuestra ensalada fría. Solamente queda guardarla en la nevera o se la pueden comer inmediatamente si lo desean. Y la pueden utilizar para cenar, para su almuerzo, para lo que ustedes deseen. Espero que te haya gustado muchísimo este video. Si te gustó no olvides darle like y recuerda suscribirte a mi canal para estar pendiente de nuevas recetas que estaremos subiendo al canal. Y por si no te has dado cuenta, aquí te voy a dejar como sugerencia un video donde te explicamos cómo participar en el sorteo de una licuadora portátil. Así que espero que te haya gustado muchísimo la receta. No olvides seguirme en mis redes sociales. Y como siempre no podemos despedir nuestro video sin desear un buen provecho.